Para todas aquellas personas que creían que Chucky ya no volvería a sus vidas hay una mala noticia, ya hay una primera imagen de cómo será en el remake del muñeco diabólico. Y si, el juguete que cobra vida para cegar vidas como si no hubiera un mañana aparece con un cuchillo en sus manos. En la fotografía, el muñeco, como no podía ser de otra manera, posa con un cuchillo con un filo reluciente, y aunque luce unos ojos azules y una sonrisa, nadie, absolutamente nadie, está a salvo del juguete poseído por Charles Leiray. Pese a que el personaje se asemeja a todas las características que el del muñeco diabólico, quizás no sea el mismo tal y como dijo Lars Kleberg, director del filme, en una entrevista reciente según recoge en movie web, Nuestro Chucky será nuestro Chucky y será presentado cuando se estrene la película. Todo el mundo es un gran admirador de Don Mancini, si él hiciera esta película con nosotros sería realmente increíble, pero entendemos que tiene sus razones. Estamos extremadamente agradecidos con él y siempre lo estaremos. Es alguien en quien me fijo, concluyó sobre el creador de Chucky. Más noticias en MSN 2.100 películas de la historia del cine que debes ver antes de morir. Fuente, su movie style. Fuente, su movie style.